Todo lo relacionado al Cuarto Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Morelos es lo que conoceremos al detalle con nuestras invitadas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, quienes detallan los aspectos generales de la convocatoria, quiénes pueden participar y cuáles son los propósitos de este evento a realizarse en el mes de agosto. Voz es Jóvenes. Viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.